Acabas de recibir el Impact Award, ¿no?, del Festival de Cine de Miami. Por el impacto que he tenido yo en los Estados Unidos y en la cultura. ¿Qué significa tener impacto a través del arte para ti? Significa todo. Yo no quiero ser una persona que solo entretiene, yo quiero cambiar el mundo, yo quiero cambiar este país. Llegaste a este país cuando tenías menos de cuatro años. Sí, tres años. Tres años. ¿Pasaste por algún momento vergüenza del español, de las raíces? Yo creo que sí, pero no me acuerdo. Yo creo que sí, a un punto, porque no quería hablar español en la casa, nunca. ¿Cómo fueron esos primeros años como inmigrante, llegar y adaptarte a un nuevo país? ¿Cómo recuerdas esa dinámica en tu familia? Fue difícil. Mis padres trabajaban como tres trabajos y nunca los veía. Nosotros crecimos solos, mi hermano y yo. Lashkikis, como dicen en el mayor, que nos llevamos la llave colgando aquí. Y desde seis años nos cuidábamos nosotros solos. Yo cuidaba a mi hermanito. Bien. Sí. Duro, ¿no? Duro, sí. Primero llegamos, vivíamos en una cama todos cuatro y pronto, el próximo año, mis padres tenían camas separadas y el próximo año tenían su propio cuarto. Y eventualmente, mi hermano y yo teníamos un cuarto para los dos. Sí. En retrospectiva, ¿qué pensarás que fue lo más difícil de esa época? Yo creo que la violencia que existía en Nueva York y en Queens era muy difícil porque el racismo era bien fuerte contra los latinos. Entonces, a mí me golpeaban mucho y me tocaba que pelear mucho, pero yo ahora sé pelear, así que... Ajá. ¿Cómo es que decidiste ser actor? Todo el mundo decía que yo era muy chistoso y que hacía muchas voces y acentos. Entonces, un profesor de matemáticas en bachillerato me dijo, en cambio de interrumpir mi clase, Mr. Leguizamo, ¿por qué no haces algo con su vida? Entonces, ya empecé a tomar clases de actuación. ¿Siempre tuviste esta intención o esta preocupación social por tu comunidad o hubo algo que te hiciera más consciente socialmente? Pues, yo sabía que el racismo existía, claro, tú sabes, en los Estados Unidos, pero yo no sabía que yo podía hacer algo contra esto. Entonces, cuando empecé a tener más éxito, aprendí que tenía un cierto poder y aprendí que cuando yo hablaba con gente de importancia, les podía cambiar la mente y el corazón y cambiar como ellos pensaban de los latinos. ¿Y has visto un cambio? ¿Tú crees que las cosas han cambiado para los inmigrantes de esos años cuando llegó tu familia a lo que se ve ahora? Claro, claro, no lo suficiente para mi gusto, pero sí ha cambiado muchísimo. ¿Qué ha cambiado? Pues, mira, nosotros contribuimos 2.7 trillones de dólares a la economía de los Estados Unidos. Si nosotros fuéramos nuestro propio país, seríamos la economía quinta más grande del mundo. Estoy hablando solamente de los latinos aquí en los Estados Unidos. Por fin tenemos mucho más mujeres en política. Nos están dejando entrar a la política porque no nos dejaban. Pero falta representación, ¿no? Hay 6 senadores latinos. Sí. Cuando yo voy a corporaciones, siempre no veo ningún latino. Y eso no está bien. Si nos cogen nuestro dinero, tienen que darnos representación. El reto es 20%. Yo quiero ver 20% de los ejecutivos, 20% de los actores, 20% de los equipos. Hablas mucho de este término apathetic cultural. Sí. ¿Qué significa eso? Pues, mira, yo vivo en Nueva York. Somos igual de la población de los blancos, 35%, 35%. Pero no existimos en ninguno de los periódicos. Casi no hay historias de nosotros. Bad Bunny vende, sells out Yankee Stadium. Dos noches que ninguna persona blanca ha hecho. No lo reportan en el New York Times, no lo ponen en el New York Magazine, no lo ponen en el New York Post. Eso es vivir una apartheid cultural donde uno no existe en los periódicos. Los que no tienen reporteros, no tienen journalists, ahora tienen uno o dos. Pero una población que somos igual, y cuando vas a Los Ángeles, es otra. Ahí somos la mayoría. Has dicho mucho que no quieres, no te gusta que actores blancos interpreten papeles de latinos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted qué siente eso? ¿Tú le gusta eso? No, te lo pregunto por qué lo dices. ¿Por qué tú crees que lo digo? No lo sé, por eso te lo pregunto. ¿Tú no tienes idea? Entiendo el punto, pero también está este otro argumento de actores latinos que han hecho papeles de personas blancas. Sí. Y que lo han hecho muy bien y que también han podido sobresalir, ¿no? Pues yo te digo mi experiencia. Cuando yo estaba en la universidad estudiando en NYU y sacaba las mejores notas de todos los estudiantes en las clases de actuación, de lo que sea. Y habían estos actores blanquitos. Ellos iban a cinco audiciones todos los días. Yo iba una cada cinco meses. ¿Por qué? Porque yo era latino y ellos eran blanquitos. Yo no tenía las mismas oportunidades. Aunque yo fuera el más intelectual, el mejor escritor, el mejor actor, no tenía las mismas oportunidades. Cuando yo veía el cast breakdown, decía actores blancos únicos. Y no me aceptaban, no me querían ver. Aunque hiciera el monólogo, no lo veían. Yo no tenía las mismas oportunidades porque tenía rasgos de indio, rasgos de moreno. Y solo los blanquitos podían tener éxito. Entonces yo aprendí que las oportunidades aquí en los Estados Unidos, porque es el país donde crecí, no eran lo mismo. Entonces empezaron a ver que nosotros teníamos una cultura muy rica y querían explotarla. Entonces salió Carlitos Way, salió Scarface, salió una cantidad de películas de latinos sin latinos. Los latinos tenían los roles menores. Entonces Tapachino haciendo de latino, De Niro haciendo en Broadway de latino, Marisa Tomei, John Torturo, todos con maquillaje carmelito y pelo con permanente crespo, tratando de ser latino. Pero no nos daban los roles, aunque nosotros existíamos, aunque había talento latino. Por eso, y no cambiaba mucho. Eso no, a uno no le daban roles de blancos, ni le daban roles que eran de uno. Por eso, si fuera un mundo perfecto, claro que todo el mundo debería hacer cualquier papel, pero el mundo no existe así. Ese mundo perfecto no existe aquí. ¿Ha mejorado por voces como la tuya? ¿Sientes? Yo creo que por mi voz. Yo soy la persona que he escrito la mayoría de los artículos hablando de este problema, hablando del problema de exclusión del latino en los Estados Unidos. Y te escucho también decir que te gustaría escuchar más historias positivas en los medios de comunicación de los latinos. Sí, me encantaría ver mucho más. No quiero ver solamente historias negativas, quiero ver lo positivo. Por eso yo estoy escribiendo una cantidad de libros, de series sobre nuestra comunidad. Y lo positivo, estoy haciendo una encyclopedia con Scholastic, que se llama 5000 Things that Make Latin People a Superpower. Y son todo lo que hemos hecho en miles de años de construir al mundo. Háblame de tu nuevo proyecto. Este recorrido por Estados Unidos y por las culturas latinas de Estados Unidos, ¿de qué se trata? Pues se trata de celebrar todo lo que somos los latinos. Voy a seis ciudades en los Estados Unidos. Voy a Nueva York, Washington, D.C., Miami, Puerto Rico, Chicago y Los Ángeles. Y me encuentro con toda la diáspora latina. Hablo con mexicanos, boricuas, cubanos, venezolanos, colombianos, peruanos, guatemaltecos, hondureños, todos y todo el espectro de carreras. Artistas, pintores, cantantes, empresarios, chefs, directores, actores, de todo. Y celebramos lo que hemos contribuido a este país y lo que sufrimos. ¿Qué aprendiste en este recorrido, John? Pues que nosotros tenemos tanta capacidad, tanta habilidad, tanto talento que se está desperdiciando en este país. Eso es lo que descubrí. Hay tanta gente que está haciendo tanto bien a activistas, tratando de educar, peleando por nuestros derechos. Hay tanto, tan gran talento. Muchas gracias, John. Gracias a ti, un placer. Mucho gusto. Igualmente. Gracias. Gracias.